Bueno, queremos pasarla muy bien con ustedes haciendo el último capítulo de Platicando Caca, así que vamos a cocinar. Nosotros nunca hemos estado en una cocina cocinando. Yo una vez tuve una vieja contra un pollo, pero pues eso no se vale por cocinar. Yo estuve en una cocina pero preparando cocaína. ¿Cocaína? Sí, una cocina de esas que huelan, los del ejército. Y cuando dicen moraron tres cocinas. Bueno, sí, yo estaba afuera. Cuidando, cuidando. Y entonces para el último Platicando Caca, vamos a hacer un streaming. Streaming significa que en vivo nos van a ver por internet y que vamos a cocinar lo que ustedes quieran, pero jamás hemos cocinado. Pueden escoger, vamos a darle unas opciones. Por ejemplo, ¿qué escojan entre sancocho? Sancocho es una de las opciones. ¿Sancocho huevo? Pero somos profesionales, sancocho. Claro, podríamos hacer un delicioso sancocho para ti. Un delicioso sancocho. También vamos a hacer unas deliciosas pastas con una salsa fantástica, secreto de la casa. Sí, una salsa. Y también podemos hacer empanadas y arepe huevo. Bueno, empanadas, empanadas. No, o sea, eso es para picar. Para picar empanaditas y arepe huevo. Y ya el otro plato que ese sí es el más complejo es tinto. Tinto, tinto, tinto. Ustedes voten por sancocho, papas con salsa, pasta con salsa, pastas, empanadas y arepe huevos y tinto. Y o tinto. Y o tinto. Y o tinto. Y o tinto. Y entonces estaremos en streaming. Ese viene a ser el domingo... 28 de agosto. 28 de agosto, cocinando con ustedes en la noche. A las 8 de la noche. Y para terminar este promo, este promo, vamos a hacer un poco de stomp. ¡Sabor! ¡Sabor! Último platicando caca. No se lo pierdan.